Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Abbas y definitivamente odio hacer este tipo de contenido. Pero me voy a la obligación de hacerlo para desmentir a un tipo, a un señor, que se llama Ignacio Tapia Vargas, que es un cirujano plástico de la ciudad de Sucre, Bolivia. Voy a referirme, para hacerlo corto, este video, del abuso que yo he sufrido por él. Evidenciando todo con las pruebas que tengo, algunas que les voy a mostrar ahora y otras que están ya en la fiscalía. Yo ingresé, como él muy bien dice, por una cirugía con él, fue una mala praxis, que me dejó un año prácticamente tendida o con mucho cuidado, seis reconstrucciones abdominales y dos meses conectada a una máquina. Yo le dije el perjuicio que yo estaba sufriendo por este señor y él me ofreció pagarme lo de la cirugía y me ofreció dinero. Nunca me pagó de la cirugía, pero sí me dio trabajo. En el trabajo, ese es una lara historia. Este ser fue muy abusivo conmigo. Me mandaba mensajes, como los que les voy a mostrar ahora mismo, del número de él. Me mandaba mensajes, como los que les voy a mostrar ahora mismo. Y muchas minimizaciones físicas dentro de lo que es la clínica Bacerlipo. Quiero decirles también que tengo testigos que han visto esto. Algunas veces, una médico que trabajaba ahí también. Él manifiesta que toda esta denuncia se busca dinero. Pero para buscar el dinero que usted me debe o que el Señor me debe, ya tiene una demanda laboral, que él dice que ha salido a su favor. Y bueno, yo les voy a mostrar y demostrar que eso es falso. Que ya salió una sentencia con una plata que él me debe y que obviamente él ha apelado. Dicen que yo lo estoy buscando para conciliar. ¿Conciliar qué, Señor? ¿Qué puedo conciliar con usted? Usted me ha mandado a su hermano y a Walter, que es su trabajador, a que negociemos. Y yo con usted no voy a negociar nada. Y para eso también tengo pruebas y les voy a mostrar ahora, adelante. Lo de eso es que es muy difícil soportar esta prisión social con mentiras que está haciendo esta persona, Melania Torrico, y este señor sobre mi vida pasada. Ah, bueno, él también hace referencia de que yo no podía con el trabajo. Señor, hacerle recuerdo de que usted me ha pedido S-E-X-O, si no me iba a votar. Yo decidí salir antes de ceder. ¿El acoso que sufría? ¿No se ha expresado este equipo? Y aquí la respuesta a la denuncia laboral.